Este es el espacio CUNYPIC donde tú preguntas y yo respondo. Hoy os hablaremos de las 10 señales de vejez en el perro. Era ofrece este espacio. Hola, soy Leila, social media de CUNYPIC, y hoy tenemos aquí a Jaco. Jaco es mi perro, es un bóxer de 9 años de edad y me sirve como ejemplo para enseñaros qué es lo que le sucede a un perro cuando ya está en la edad adulta, edad adulta barra vejez. Os vamos a explicar el primer paso que es que pierden, empiezan a perder los sentidos. Veréis que el olfato, la vista, normalmente lo notaréis más cuando lo vayáis a sacar a pasear, que veréis que no está muy allá, que notáis diferencias entre cuando era un poquito más joven y eso es una señal clarísima de que ya se está haciendo mayor nuestro perro. Uno de los segundos signos que tenemos es que veréis que también empieza a tener problemas urinarios. No es que vuestro perro se haya vuelto otra vez rebelde o que le haya dado un brote, no, es que simplemente como ya es un poquito más mayor, ya no se puede aguantar tanto la retención del pis, de la orina, entonces pues sí que tendréis que hacer un acto o de sacarlo más a pasear o si ya es muy viejo y no puede caminar mucho, pues la simple limpieza o algún tipo de pañal o algún tipo de accesorio que venden para ellos cuando tienen este tipo de problemas. Punto 3. Empiezan a desarrollar enfermedades degenerativas. Esto solo lo podréis saber cuando lo llevéis al veterinario o alguna vez se detecta algo, pero mayoritariamente tenéis que ir al veterinario. Vosotros sabéis que aunque no le pase nada al perro o a cualquier animal, como mínimo una vez al año lo tenéis que llevar, como mínimo. Normalmente yo lo suelo llevar mucho más, entonces cuando ya alcanza la edad adulta estas visitas tienen que ser un poco más rutinarias y que el veterinario vea de arriba abajo al perro para comprobar que está en perfecto estado. El número 4. Veréis que se observa algún cambio en la piel. Yo normalmente suelo hacerles un masaje, con lo cual en la palpación misma ya noto la diferencia entre el pelo de antes y después. Podéis encontrar si desarrolla algún problema que lo tiene un poco más espeso o incluso que le sale algún tipo de caspa o ciertos elementos que veréis que no son normales o que habitualmente no los tenía. Este es otro signo de que, como he indicado anteriormente, tenéis que llevarlo al veterinario para que lo revisen. El punto número 5. Es la somnolencia y el cansancio. Veréis que ya no está tan activo como antes y sobre todo que necesita más horas de sueño. Yo en este caso, en yaco, lo noto por las mañanas. Normalmente suele salir a las 7 de la mañana y es en esas horas en que ya no se levanta. Ahora más bien sale cuando le apetece, marca él el tiempo. Y es porque necesita un poco más de tiempo de descanso, simplemente eso. El número 6. Son problemas en la dentadura. La aparición de sarro y caries. Si vosotros habitualmente le laváis los dientes a vuestro perro, solo levantando un poco y mirando la dentadura, ya veréis la diferencia. Si no hacéis este ejercicio, que aprovecho para decir que deberíais hacerlo, el veterinario os lo podrá decir en estas visitas rutinarias que debéis empezar a hacer cuando ya es mayor. El punto 7. Es el cambio de peso. Si vosotros le dais una alimentación que controláis, controlada, entonces notaréis este cambio de peso, de cuando es más jovencito a la edad adulta. En el caso de yaco, es un bóxer, es un perro muy atlético. Y solo ha aumentado un poquito de peso, no se nota mucho la diferencia, pero veréis que en otros perros sí que puede ser un poquito más elevado. Pero eso siempre cuando tenéis la alimentación controlada, porque el cambio de peso también puede ser motivo de otros factores. Con lo cual es algo que, como hemos dicho antes, tiene que mirar el veterinario. El cambio de peso, ¿qué sería? ¿Un peso superior? Aumentar de peso, sí. El aumento de peso. Precisamente antes hemos dicho que tienen menos actividad, que duermen más, con lo cual esta falta de ejercicio que antes tenían más es lo que provoca también que aumente de peso. Cuando está más aburrido en casa, ¿qué hace? Comer más. Si tiene la comida a disposición, aumenta el peso. El punto número 8 es que notaréis que está mucho más cansado. Yo realmente en Yaco no lo noto mucho porque es un bóxer y además este es un trasto, siempre está jugando y es muy rebelde. Ahora tengo la suerte de que está un poco tranquilo porque he hecho algunos masajitos, pero en otras razas sí que notaréis que está mucho más cansado, cabiz bajo, pero no es porque esté triste ni mucho menos, simplemente que es un síntoma de la edad. El punto número 9, que ya casi acabamos, es que se vuelve mucho más dependiente. Os seguirá más, veréis que por la casa o en el paseo, ya lo notaréis. Insisto, esto es normal. De hecho, es preferible que siempre intentamos adiestrarnos para que no siga. Pues mira, esto es un punto positivo en este caso, porque notaréis que os sigue mucho y que necesita la compañía de sobre todo la familia, nosotros. Y por último, el punto número 10 y el más delicado. Pueden aparecerle bultos que debemos de tratar y que debemos de gestionar muy bien porque pueden producirle algún tipo de enfermedad de mayor, insisto, con visitas al veterinario. Importante, el cuniconsejo de hoy, que le hagáis masajes para palparlo. Cuando yo le hago masajes a mi perro, sé perfectamente, conozco su cuerpo y entonces cuando le voy haciendo masajes de este tipo, voy notando si hay algún bulto o no. Y es muy fácil de detectar, porque son como bultitos de grasa. Entonces veréis que si le aparece alguno, notaréis enseguida si hacéis este tipo de rutinas diarias. Además, ellos, si os fijáis, está relajado, le encanta que le haga este tipo de cosas. Así que irá perfecto, tanto para la parte médica como la parte de relajación. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale click a suscribir y click a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.